No manches loco, ve como se ve el eclipse No me imaginé que fuera a ser así Ah, te creas, son las 5, 6 de la mañana Eres un estúpido Que rollo mis moteras y mis moteros Yo soy su compa Jan y sean bienvenidos a un nuevo videito más para este canal Así es que Vámonos Gracias, buen día Ay, amigo, amigo Hay que ser más precavidos, gracias Pero bueno, mi racita Los tenía muy abandonados Y es que aproveché las semanas santas Para irme de vacaciones Les iba a traer un video Previo antes de irme Sobre si era posible en un fin de semana Juntar 2000 varos Y sí, sí fue posible Pero por qué no se lo subí O por qué no, no está aquí en redes Y no grabó Otra vez este güey 10 segundos vas a llegar antes, loco Esos 10 segundos son los mismos que te puedes acelerar para tu muerte No entiende la raza, no entiende Pero bueno, ahora sigue cada quien Lo único que sí les podemos exhortar en este canal Es al buen manejo Sean conscientes No sean tan atrabancados Manejen bien Ya saben que en sus casas los esperan Entonces llévense la relax La vida es tan bonita Las deudas son tantas Que no es necesario morirse para pagarlas Les estaba diciendo A mi cámara Pues se le ocurrió hacerme la mañosa jugada De no grabar el audio Entonces Pues el video se fue Y ni modos de que se los voy a estar aquí narrando Pero en resumen sí Un fin de semana previo Antes de irme a repartir Sacamos 2000 pesos En dos días Prácticamente 1000 por día Pero eso fue gracias a recompensas que hubo La ganancia neta Fue como de 1300 Más o menos Aún así gente Pues traemos nuevo videito Yo se les prometí Yo les había prometido Que cada miércoles Íbamos a traer un nuevo video Pero Pues les digo Se atravesaron las vacaciones Y ni modo de no aprovechar Tengo un video sobre esas vacaciones Que también vamos a subir Por si les interesa Otro tipo de contenido Pues también vamos a estar haciendo pruebas Pero bueno gente Ahora sí ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Pues repartir con el eclipse Si se dan cuenta Ya es bien noche Este güey Se me atravesa aquí Y no puedo Le voy a ir aquí Me lo voy a pescar Más que porque De este lado nadie me estaba dejando pasar Ok ya Vamos a ponernos serios Pues eso nos va a tocar repartir Con el eclipse Que aquí en Querétaro No va a ser total Como en otras partes de México Pero de que se va a alcanzar a distinguir Se va a alcanzar a distinguir Entonces vamos a pasar al ratito A comprar nuestros Filtros de soldador Del número 14 Porque esa es la densidad Que se ocupa Para este tipo de cosas 346 minutos más tarde ¿Qué les digo gente? Ya llevo Casi una hora Y no tengo nada de pedidos Han reportado Los últimos días Que si está demasiado bajo Que no hay tanto pedido Últimamente Pero ese no es el objetivo Del día de hoy Ahorita vamos a buscar en una ferretería El filtro O la mica Para careta De preferencia Con densidad Del número 14 De la I por ahí ¿Saben cuál es el principal problema? Que esas micas Se ponen muy caras ahorita Precisamente Por este tipo de De fenómenos Entonces Suelen ser baratas Alrededor de 10 15 pesos Yo las he encontrado Un precio medio Podría ser de 20 a 30 Pero hace rato Pasé por una ferretería Nada más así a preguntar Me la estaba ganando En 50 pesos Y yo así de ¡Oh, lo bestia! Pide más Pide más Entonces Vamos a ir a una ferretería De por aquí Y grabar el eclipse Aquí traigo ya Todo mi armatoste Vengo preparado Gente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tienes filtros O micas para soldador? Tengo nada más Me queda 11 y 10 ¿11 y 10 nada más? Híjole Es que precisamente La necesitaba del 14 Bueno Muchísimas gracias De nada Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tendrán mica Para careta de soldador? Híjole Muchísimas gracias Lo que me temía Hola, ¿qué tal? Buenos días Pedido para este Ok Perfecto Te entrego Y será todo, ¿vale? Que tengas bonito día Y mandaron al becario La morra quería que subiera Y en esta torre Ya van dos veces Que no me permiten la entrada Más que hasta el puro lobby Entonces le dije Se emputó Y mandó al becario Lo más probable Es que me reporte Ese tipo de gente Es lo que hace Viven tan en su burbuja Que creen que uno Los tiene que tratar Como un muy platillo Pero no Yo creo que Vamos a empezar A tomar rumbo Para alistarnos Y mostrarles Cómo venimos armados Para hacer Unas bonitas fotos Del eclipse Pareciera como Si se estuviera nublando El siguiente eclipse Tengo entendido Que va a ser Hasta el 2050 Y algo 54 Ahora sí Estamos a menos De 10 minutos Para que el eclipse Aquí Este en su punto máximo Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Se los juro gente Que yo he creído Que en todo este tiempo Traigo los lentes Del casco abajo Pero no Ya van 3, 4 veces Que quiero quitármelos Y no más No, no son los lentes Del casco Simple y llanamente Está siendo más Oscuro El día A ver si no me hago Más moreno Pero bueno ¿Qué sigue? Pues apuntar esta cosa Para arriba Así se ve Vamos a ver El eclipse juntos Aquí está Pero pues es la primera Vez que nos toca Vivir algo así No me voy a convertir En un pinche sireno Ya que nos vamos aquí Vamos a tomarle Su fotito A la mamalauna Ahora Este video Tiene doble propósito Independientemente Bueno Ya vimos el eclipse O lo que pudimos ver Lo poquito Vamos a abarcar Otro pequeño tema Hace unos días Vi un video Que les voy a estar poniendo A continuación aquí Música 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 Ahora, un repartidor les va a decir qué es lo que está pasando en este tipo de situaciones o qué es lo que uno hace y por qué yo puedo defender y al mismo tiempo cuestionar un poquito la ética de este repartidor. Vamos a leer la nota. Dice, acusan a repartidores de Rappi de robarse la mercancía. Ojo, acusan a repartidores. Están hablando de manera general, lo cual no, no gente. No pueden generalizar que todos somos así, pero bueno, vamos a seguir. Lo que la dueña o la persona que está haciendo el reporte puso, y cito. Para los Rappi que me trajeron mi pedido de despensa el lunes pasado y no se fijaron que tengo cámaras, ojalá que les sirva más a ustedes esos 500 pesos de producto. Es muy triste que yo como mamá de una bebé y que no puedo salir a hacer despensa, ya no pueda ni confiar en las aplicaciones de super de las que dependo. Estos tipos llegaron, tocaron una vez y al no salir nadie colgaron parte del pedido en la reja, mandaron la foto como pruebas y procedieron a robárselo. Yo con pruebas y todo lo reporté al servicio de atención a clientes y ni siquiera contestan. Y por supuesto me lo cobraron. No es posible que no respondan por sus repartidores, pero en fin, ahí si los reconocen, les mandan saludos de mi parte, dice. Ahora vamos a desmenuzarlo por partes. En el video claramente se ve que sí el repartidor se lleva el producto, pero primero vámonos un poquito más atrás. Uno como repartidor llega y hace su protocolo. Sea la aplicación que sea, uno tiene un tiempo límite de espera. O sea, uno como repartidor tiene solo en la mayoría de aplicaciones 10 minutos y si no sale el cliente, tú puedes proceder a una cancelación, a dejarlo en un lugar seguro, a una devolución, lo que sea, pero tienes que hacer algo y te tienes que ir a seguir con tu chamba. Ahí en la publicación claramente se dice que nadie salió a recibir el producto. Gente, tienen que leer los términos y condiciones de las aplicaciones que están utilizando, porque en este caso, si tú no sales a recibir un producto que ya pediste previamente, la aplicación no está obligada a hacerte una devolución porque ellos cumplieron con procesar tu orden, canalizarla al establecimiento, mandarte un repartidor, que el repartidor fuera a tu domicilio y entregara los productos. Ellos no incumplieron ninguna norma. Si tú no sales y no lo recibes, eres tú quien está incumpliendo las normas, ya que por eso las aplicaciones te brindan un GPS con el monito que tú tienes que ir siguiendo y explícitamente todas te van haciendo recordatorios periódicamente para que estés al tanto de que cuando el repartidor llegue, tú ya lo estés esperando. Dato curioso, aquí dice que la chica pidió un súper. Me imagino que lo pidió a una hora diferente, o sea, son las 12 ahorita. Yo lo puedo pedir para las 6 de la tarde que me la entreguen. Me imagino que ella fue su caso. Lo pidió para que a una hora en específico se hiciera la entrega. Si siempre pasa que te sucede alguna emergencia, no estás y no lo puedes recibir. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer ustedes en este punto. A ti como usuario, tienes que poner específicamente, si no salgo, favor de dejármelo con el vecino. Tienen que dar todo ese tipo de información, tienen que dar los detalles de su domicilio. Detalles explícitos, gente, porque no somos adivinos. Hay veces que dice, la casa número 23, llegas tú y son puros números arriba de 100. Entonces dices, ah, caray, ¿cuál es la casa 23? No se dejen llevar solo por el GPS. Pongan fachada rústica, saguán, gris, segundo piso en obra negra. Tienen que ser muy específicos con la ubicación de donde quieren que se ha entregado el pedido. Ahora volvemos a retomar. Si ustedes sean más precavidos, en esa nota pongan información adicional. Como, si no salgo, si no estoy, favor de dejarlo en recepción. Si no salgo o no estoy, favor de dejármelo con el vecino. Si no salgo o no estoy, favor de pasar a dejarlo a la casa número tal sobre la misma calle. Porque ya si ustedes dan una ubicación diferente o más lejos de esa misma calle. Repartidor, lógicamente, no va a ser, este, no va a ir a entregarlo porque no está dentro de sus obligaciones. El repartidor llega al domicilio que es indicado y ya tengan alguien que pueda recibir el pedido cerca. No más de 20, 50 metros por mucho. Para que el repartidor pueda hacer bien su trabajo. Porque créanme que nosotros como repartidores también salimos afectados y lo que queremos hacer es bien nuestra chamba. Si, hay repartidores que se roban pedidos y demás. Y desafortunadamente pagamos justos por pecadores. Pero no somos todos, gente. Entonces sean bien precavidos, siempre dejen esa información extra. La persona no sale y en cualquier aplicación tú estás violando los términos y condiciones. Porque tú tienes que estar esperando tu pedido. Esta persona toma la foto y se lleva el pedido. ¿Por qué se lo llevó? Porque sí o sí, ahí le van a montar deuda. México no es un lugar en donde tú puedes dejar un pedido en la puerta de la casa. A menos que sea un fraccionamiento privado, un complejo o algún edificio que tenga recepción, portería o caseta de vigilancia. Donde tú puedes dejar a resguardo algo. Ahí sí aplica, no pasa nada. Pero en este caso, se ve que esa casa, pues es una zona donde hay mucho flujo peatonal. Obviamente alguien iba a pasar o se lo iba a llevar. Algún animalito lo iba a estar picoteando. Hasta las hormigas lo pueden dañar. Cualquier cosa le puede pasar al producto que uno deja. ¿Y qué creen? La culpa siempre va a ser del repartidor. Por eso es que al repartidor se le hizo más fácil, mejor llevarse el producto. Porque sí o sí le iban a montar deuda. Y yo, sinceramente, yo prefiero que me monten deuda. Y que darme el producto. O sea, que yo sé que yo lo tengo. A que yo lo deje por ahí. Alguien más lo disfrute o se lo lleve a algún otro animalito. Y todavía me lo cobren a mí porque el usuario lo reportó. Pero siempre, siempre, ya estoy seguro que en un 70, 80% de los casos, cuando se acaba el tiempo y tú como repartidor dejas ahí el producto, vas a recibir un reporte de que llegó dañado, se lo robaron o no hay nada. Y ese es un problema muy fuerte de las aplicaciones que no quieren solucionar. En este caso, ninguna aplicación va a querer perder. Y siempre le van a echar la culpa al repartidor. Siempre, siempre, siempre. Tú como repartidor, procura hacer todo tu protocolo. Seguirlo al pie de la letra. Hacer tu devolución. Y evítate problemas. ¿Qué necesidad hay de estar sacrificando? Pues ya de por sí sacrificamos mucho por 20 pesos que nos pagan las aplicaciones por pedido. Y todavía estarnos exhibiendo de esa manera. No, hay que tener un poquito de empatía. Porque también no sabemos la situación de la otra persona. Porque a mí me ha pasado que me han robado pedidos. Yo como cliente agarro mis últimos 200 pesos para comer en la semana. Esperanzado, pues aprovechaba los cupones y pido unas 3, 4 zapitas, etc. Y me los roban y me han dejado sin comer. Así, gente. Así ha sido esto. Si se siente bien feo, raza. No sean así. Pónganse un poquito del lado del cliente. Llama a Soporte para que haya una evidencia o un registro de lo que estás haciendo. Y lo que Soporte te indica. Para que no tengas problemas con tus cuentas a futuro. Ni mucho menos afecte tu calificación. Y puedas seguir manteniéndote de este trabajo. Que pues sí es muy noble, pero trae sus buenos frutos. Ya saben que aquí todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón. Ya traemos guantes nuevos. Sí, porque a los otros ya le estaban saliendo agujeros por donde sea. Pues ya se la sabe mi gente. Yo soy su compañión. Y cuando quieran contenido de calidad para su deleite. Aquí en este canal lo van a encontrar. Ya saben que yo soy su compañión. Y nos estaremos viendo en una próxima entrega. ¡Fuga! Vamos a estar aquí en la sombrita porque hace bien harto calor. Qué lástima que el eclipse nomás dura un rato. Ya está media alergia. Ya está media al eclipse. Ya está media al eclipse.